Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 Regional para una amplia zona y también para ETV Canal 2 de Bernardo de Irigoye. Cielo al nublado con una temperatura de 17 grados y una humedad del 77%. Tenemos un comunicado de prensa donde dice que la comunidad educativa de la escuela primaria número 297 de la localidad de Arocena, invita a participar a la Feria de Ciencias y Tecnología. La misma se llevará a cabo el día 3 de julio desde las 8 a las 17 horas. Para participar deben entrar al subportal de educación donde encontrarán todas las indicaciones necesarias, comenzando por la inscripción que tiene fecha límite el 29 de mayo. Este fin de semana largo en el Club Deportivo Jorge Newbery se realizó el quinto encuentro, o mejor dicho, motoencuentro Patrio y Solidario. Nosotros estuvimos con el comisario Abate, jefe de zona de acá de Galvez, que estaba encargado de la seguridad del predio. Bueno, Gabriel Abate a cargo de toda la parte organizativa de seguridad. ¿Cómo va a marchar todo esto en estos días que están aquí los del motoencuentro? Bueno, buen día. Bien, gracias a Dios, bien. Está ingresando la gente con normalidad, conforme a lo que se programó, las distintas reuniones que mantuvimos con la gente del motoencuentro. Y bueno, bien, tranquilos. Hasta ahora la gente no ha habido ningún problema. Esperemos no tenerlo, como no lo hemos tenido nunca en todos los eventos que se han hecho. Así que apelamos al buen comportamiento y que se disfrute, que el tiempo nos acompañe. Así que, bueno, los mejores deseos para el motoencuentro. ¿Cuántas personas están abocadas a toda la seguridad, a lo que es el predio? Bueno, depende del horario, va a ser la cantidad de personas. Esta noche y mañana de la noche, que son los días que presumimos que va a haber mayor cantidad de público, tenemos seis efectivos abocados acá adentro, más un número importante de seguridad privada, más toda la seguridad externa que vamos a tener con el personal de guardia del día, ¿no es cierto? Bueno, realmente un movimiento muy importante para la ciudad de Galo y lógicamente también un movimiento que hay que tener no solamente acá, sino también en la ciudad, ¿no? No descuidar lo que es la ciudad. Sí, no, sin ninguna duda. Eso está absolutamente previsto. Le damos la mayor cobertura de seguridad posible al motoencuentro, pero también no descuidamos el resto de la ciudad. Hablando del motencuentro, pasaron por boletería 1.431 motos más la parte de peatón. O sea que se habla que alrededor de 4.000 personas estuvieron circulando por el predio del Club Deportivo Jorge Niuberi. Otra de las notas que se hizo en el quinto motencuentro patrio y solidario de las manos de Manuel Almendra fue de Nelly de Iglesias, que es la madrina del motencuentro con sus jóvenes 86 años. Muy bien, Nelly de Iglesias, es un gusto tenerla nuevamente en la ciudad de Galvez. Bueno, nuevamente con el quinto encuentro en Galvez, con la buena compañía de toda la gente que tanto apoya este encuentro, en un hermoso predio como es el Club Jorge Niuberi, con un montón de amigos que vamos reconociendo después de 360 días que no nos veíamos, y esperando que el tiempo se apiade de nosotros y nos deje terminar la jornada. ¿Cuántos años, Nelly de Iglesias, y cuántos años con todos los votos de encuentro? Bueno, años 86, y motoencuentro desde hace 20 años. Ahora ya no vengo en moto, vengo en coche o en micro, pero siempre mi espíritu está con el motociclismo, ¿qué hacemos? No, el motociclismo de aventura. Bueno, realmente esto es una pasión, se tiene que vivir. Bueno, es una manera también de mantenerme activa con la mente despierta y no quejarme de mis años. Los años vienen, el cuerpo se deteriora, pero el espíritu es lo que a uno le mantiene vigencia. Bueno, espero estar en el año 2016 nuevamente con ustedes. ¿Cómo ve todo esto, este arranque, no? Digamos que ya prácticamente es el momento que van llegando todos. Sí, bueno, hoy sábado es la explosión que hace el encuentro, toda la gente. Ya mañana cada uno toma lugar para su rancho. Pero no pensemos en el futuro, vivamos el presente. Eso es lo importante. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. El municipio de la ciudad abre la inscripción para los interesados en participar en los cursos de capacitación de oficios gratuitos con certificación de la Universidad de La Matanza que se dictarán este año en las instalaciones del Cefose, instalador de agua y gas, cursado martes y jueves de 18 a 21 a 30 horas, inicio de las clases el día 2 de junio. Gestión en oficina administrativa, el cursado de días martes y jueves de 18 a 21 horas, inicio de los cursos el 9 de junio. Los interesados deberán acercarse a las oficinas de empleo citan calle Lisandro de la Torre y Coulin, teléfono 3404-481-155. En las instalaciones del Cefi Basketball Club estuvieron de paso dos exjugadores del Cefi. En Cefi, nuevamente, ¿cómo se vive a la distancia estos partidos? Y un clásico, ¿cómo se vive el clásico? Manuel, escucharte, estoy en Bariloche, y un poco en Rosario, escucharte al Pepe, a vos, transmitir un partido de tanta emoción, de tanta historia, escuchar el sonido de la cancha, nada, te querés morir, a la distancia te querés morir, querés estar ahí adentro, querés cantar, querés gritar, y lo veía por internet, te escuchaba a vos por radio, o sea, es una cosa que en Rosario la gente pregunta qué es lo que pasa en Galve con el básquet, con dos categorías, con dos equipos en una categoría que digamos no es tan popular o de tanta jerarquía, pero es increíble lo que pasa en Galve con el básquet. Unir también a otros jugadores, son dos exjugadores del Cefi, para aquellos que no los conocen, volver a revivir esto, pienso que para ustedes es muy bueno. Sí, la verdad que por eso estamos presentes acá, ver estas cosas que, como dice Pablo, que lo vimos por internet, vos decís, qué ganas de estar ahí, de sentir esa emoción que siente la gente, bueno, nosotros también, hoy somos partícipe de eso, cuando podemos nos escapamos, venimos hasta el club, revivir vieja época del básquetbol, revivir la presente época del básquetbol también, después de 10 años de estar parado, esta recuperación, la verdad que ver el logro y el esfuerzo de toda la gente de atrás es increíble. Esto le hace bien al deporte y le hace bien al básquet de Galvez. Y yo creo que arrancando de los principios del deporte, que el deporte es cultura, y más hoy en la sociedad que nos toca vivir, tener estos ejemplos, no solamente en lo deportivo, uno en lo deportivo termina volcando el laburo que se empieza haciendo desde atrás, y lo digo no solamente como un amante del básquet, pero esto, la gente que le pone tanta voluntad, tanta garra, no solamente en CESI, sino también en Santa Paula, de hacer de esto que un pueblo como Galvez vuelva a vivir un deporte tan popular, la verdad que es emocionante, uno lo ve, voy a decir, cuando tenés resultado y lo ves al Chapu que hace lo que hace, está bien, digamos, estamos hablando, pero cuando hay corazón, garra, horas de esfuerzo, gente sin dormir, dejando parte de su laburo, de su familia, para poder hacer de una institución que pueda surgir y tener los resultados que tiene, la verdad que es maravilloso, es contagioso, es elogiable, todo, la verdad que es increíble. La pregunta nos escapa, porque realmente, digamos, decir Chapu no Sioni, y bueno, decir CESI, y decir Galvez, bueno, a ver, se me pone la piel de gallina. Claro, y bueno, es como sentirse identificado a nivel del mundo, ¿no? Por decir, de una ciudad tan chica, pero tan basquetbolística, que tengamos un estandarte como lo es el Chapo hoy, la verdad que nos llena de orgullo a todos los galvenses, no solamente a la gente de CESI que lo vio crecer como jugador de basquet, sino también al pueblo, a la ciudad, a aquel que trascendió los límites de que en una época lo miraba por televisión y hoy estaba enfrentándose en esas canchas con los que uno tenía como ídolo en su momento. Y bueno, hoy tenerlo al Chapo como un MVP a la edad que tiene, como decía, yo miraba una nota, decía, a la edad que uno piensa que no se puede, y él está ahí. Claro que se puede. Estas personas, tanto él como otros grandes figuras de tema argentina, abren la puerta para mostrarnos que realmente el deporte no termina a los 30 años, sino que se puede seguir adelante. Y hablando un poco también con respecto a lo que era Santa Paula, CESI, revivir esos clásicos, le hace bien a la ciudad. Hay que cuidarlo, Chucho. Mucho. Hay que cuidarlo mucho. Me parece que el último... La humanidad siempre va a existir. No se puede dejar de lado porque si no, no tendríamos clásicos. Si no hubiera esa pasión en el medio, no tendríamos clásicos. Lo que sí me parece que el último fue de un gran ejemplo, fue tranquilo, me parece que por lo que escuché, lo que escuché a ustedes, no había... Estuvo todo bien. Estuvo todo bien. Estuvo todo bien. Más allá de las cargadas que son habituales. Aparte del folclore. Tiene que haber. Si no hay folclore, no hay vaque, no hay deporte. Tal cual. Yo creo que el próximo se están jerarquizando los equipos. A eso me refería también. Es muy bueno. Tanto Ceci como Santa Pablo. Los dos. Porque ahora sé que Santa Pablo trajo un nuevo refuerzo. Eso le va dando jerarquía a un basquet que es impecable. Para un pueblo que ha pasado tantos años sin tener basquet, que los dos equipos se vayan reforzando, eso le da jerarquía. La gente se ayuda mucho más, viene mucho más. La verdad que socialmente, veámoslo de ese lado, es maravilloso. Es maravilloso. Aprovechamos la oportunidad para dar los resultados de la décima fecha de básquet de la ABOS. Atlético María Juana 75, Trebolense 64, Ceci Basketball Club 79, Juventud Unida de Cañada Rosquín 49, San Martín de Carlos Pellegrini 68, Americano de Carlos Pellegrini 56. Esto fue el clásico de la ABOS. Atlético San Jorge 82, Brown de San Vicente 79, Libre Atlético Sastre. Tenemos un comunicado del servicio de sepelio de la Cooperativa Eléctrica de Galvez. Falleció a los 90 años en la ciudad de Galvez el día 26 de mayo de 2015 la señora María Gladys Dora Mansilla, viuda de Roscioni, Gladys. Sus restos son velados en calle Sarmiento 862, sala número 1 y serán inomados en el cementerio de Galvez el día 26 de mayo de 2015 a las 16 horas previo responso en sala velatoria. Informó el servicio de sepelio de la cooperativa eléctrica de la ciudad de Galvez. Cielo nublado con una temperatura de 17 grados. Nosotros vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Te acordás de tu primer día de clases? Yo estaba muy nervioso aunque sabía que iba a poder. Es un desafío importante decidir el futuro y si tu corazón te dice que podemos vivir mejor hacele caso porque el corazón no se equivoca. Con Miguel el cambio de Santa Fe va por buen camino. ¡Animate! Miguel Torres del C, el gobernador. Jorge Guasso, vicegobernador. Lista 1. Mejor Juntos, Unión Profederal. Hola, soy Oscar San Martino. Junto con Ariel queremos vivir mejor en Galvez. Este 14 de junio acompáñanos con tu voto. Juntos podemos lograr el cambio. Oscar San Martino Concejal. Lista 5. Unión Profederal. Gaba Sport Soluciones Deportivas ahora en su nuevo local en Rivadavia 641 con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Capa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Mi Casa, Lecop Sportif, Topper y muchas más para instituciones o grupos importantes de cuentos. Aceptamos todas las tarjetas y como siempre el mejor precio contado efectivo. Gaba Sport Soluciones Deportivas Rivadavia 641 teléfono 431 800 Espacio asignado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. El Cambio Seguro Leo Diana Intendente Alicia Vuelta Concejal Frente Progresista Cívico y Social Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada Innovación Equidad Responsabilidad Trabajo Tecnología Respeto Energía Positiva en la ciudad Espacio asignado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Ahora la cosa va en serio en serio la lucha contra el delito en serio la lucha contra los narcotraficantes porque hoy más que nunca en serio está en juego el presente y el futuro de nuestros hijos. A este flagelo se lo combate con decisión y con coraje. Tengamos fe. Yo, yo tengo fe en vos. Lista 4 Frente Justicialista para la victoria Omar Perotti Gobernador Alejandro Llamo Vicegobernador Autoservicio Llamabel en 20 de junio 953 de Galvez Martes con tarjeta de débito de Banco Santa Fe 10% de descuento y con tarjeta de crédito 3 pagos sin interés con tarjeta de Banco Macro Martes 15% de descuento en tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago y los viernes y sábados 10% de descuento por pago efectivo y todas las tarjetas de débito. Autoservicio Llamabel Teléfono 03404 482 373 Tradición y Calidad Espacio señalado por el gobierno de la provincia de Santa Fe Lucharemos contra la inseguridad en narcotráfico y la corrupción Héctor Tigre Caballero Diputado Provincial Lista 4 Frente Justicialista para la victoria Estación de Servicios Yel Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes filtros y accesorios Ah y además visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda Todas las tarjetas Estación de Servicio Shell Mitre y Nazareno Arroz Este es el gobierno de la provincia de Santa Fe Hola, soy Giselle Escaglia Quiero que vivamos mejor en San Jerónimo Este 14 de junio Acompáñanos con tu voto Juntos podemos lograr el cambio Giselle Escaglia Senadora Lista 5 Unión Profederal Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada Acopio de Cereales y Oleaginosas Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao Agroquímicos Fertilizantes Asesoramiento Técnico Juan 23 128 Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323 Bernardo de Irigoyen Seriedad y responsabilidad Aleja los fantasmas de tu cabeza San Cristóbal Seguros Generales Pensá en lo importante Playground Deportes de Marcelo Ottolini Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva Nike, Adidas Puma Sonder Reebok Abyss Vandalia y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito Playground Deportes Belgrano 517 Teléfono 480 062 Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe El cambio seguro Leo Diana Intendente Alicia Vuelta Concejal Frente Progresista Cívico y Social Continuamos con 10 noticias Cielo nublado con una temperatura de 17 grados y una humedad del 77% Para hoy se espera una máxima de 22 grados Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo Para mañana miércoles mínima 14 máxima 23 grados con nubosidad variable Para el día jueves mínima 7 máxima 22 grados con el cielo algo nublado y para el día viernes mínima 7 máxima 21 grados con nubosidad variable Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la producción y al trabajo Somos la primera provincia argentina en abrir una oficina comercial en Dubái y seguimos abriendo la región al mundo con misiones a China India y Nueva Zelanda A través de la Agencia de Ciencia Tecnología e Innovación impulsamos la investigación y el desarrollo para transformar la matriz productiva de Santa Fe promocionamos los parques y áreas industriales impulsamos el turismo apoyamos a pequeños y medianos productores y seguimos promoviendo espacios de encuentro desarrollo e integración y el derecho a un trabajo digno Nuestra provincia avanza porque todos somos parte Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe La Biblioteca Popular Doctor Andrés Segaña en el 41º la exposición de la Feria del Libro realizada en Buenos Aires adquirió cierto material para enriquecer la biblioteca nosotros estuvimos con Verónica y bueno y nos mostraba aquellos libros que han adquirido ingresaron nuevos libros a la biblioteca si esta es la compra que se realiza todos los años en la Feria del Libro porque se recibe un subsidio de nivel nacional para realizar esto la Cámara Argentina del Libro hace un precio especial para las bibliotecas populares donde se hace el 50% de descuento entonces se puede acceder a una cantidad considerable de material vemos que son muchos una buena cantidad si son casi 150 libros más o menos entre los que han donado los que se han podido comprar nosotros hacemos una lista previa con lo que el socio necesita y alguna que otra demanda que nosotros vemos que es lo que está faltando para completar la colección o alguna cosa que se necesite hay para todos los gustos porque vi para chicos para grandes si si hay literatura infantil hay novelas hay cultura en general o sea tenés política tenés economía hay de todo un poco ya están agendados en la biblioteca como para que la gente empiece a retirarlos si si entre el viernes y el día de hoy se realiza la muestra para que el socio venga mire y vaya anotando lo nuevo que hay y ya mañana se prestan mañana ya salen para el préstamo bueno así que tienen tiempo hasta hoy a qué hora hoy hasta las 19 hasta las 7 de la tarde bueno invitamos a todo que venga porque la verdad estamos mirando y ahí para todos los gustos si como ustedes habrán visto y habrán podido apreciar de todo de todo de todo de todo buenos horarios mañana y tarde a la mañana de 8 12 y a la tarde a partir de las 15 hasta las 19 horas bueno quedan todos invitados realmente han adquirido mucho material muy nuevo y de todos los géneros y para todas las edades así que quedan todos invitados y también recomendamos que se hagan socio porque es la única manera también de colaborar con la biblioteca popular doctor Andrés Segaña la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo Dirigoyen informa su próximo remate feria va a ser el día 2 de junio en las instalaciones de Colonia Aldao aquellos interesados dirigirse a las oficinas de la cooperativa cito en calle Juan 23 número 128 o comunicarse al teléfono 03-466-494-025 así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo Dirigoyen limitada en el día de ayer disputaron la fecha de fútbol de la liga galvense entre el club deportivo Jorge Newbery y el Cessi Basketball Club que venció Jorge Newbery por 4 a 2 nosotros estuvimos con el director técnico del club deportivo Jorge Newbery el señor Raúl Milacher si si hubo un momento que se jugó muy bien hubo un momento que se metió por eso a veces las expulsiones bueno yo creo que si hacemos un balance fuimos justo y merecedores ganadores de este partido cuando estuvieron 11 contra 11 la cosa fue distinta digamos o sea pienso que ahí pasaron mejor momento cuando tuvieron menos jugadores del Cessi la cosa cambió exactamente lo viste igual que yo parecería como si el partido ya hubiese terminado y estaban en las duchas cosa que va a hablar los que no es así el partido termina cuando el árbitro da el adicionar y todo y era un partido para como quedaron ellos disminuidos de jugadores para florearse tocar de un lado lo que jugó chau querido por lo que jugamos nosotros bueno no lo hicieron querían hacer el sexto el séptimo antes que jugar al fútbol y hacerlos desgastar a ellos que no podían llegar nunca llegaron con un par de tiros libres y después hicieron esos dos descuentos pero tenemos contabilizados en la planilla nuestra 4 o 5 llegadas de 6 y nosotros 12, 13, 14, 15 este partido realmente el equipo pero es justo lo que vos dijiste jugó mejor 11 contra 11 que 11 contra 9 11 contra 9 bueno dos partidos que realmente con muchos goles el Jorge Cañubri si tenemos un goleador que no había hecho una buena pretemporada por problemas si de quedarse o no del club que le daban el pase y no le daban el pase jugaba muy interesante todavía no estaba al 100% y bueno está derecho con el gol para nosotros es fundamental si nos incorporamos sin tenerlo en cuenta a este chico Fernández que le decimos un tibu que hace un aporte de un sacrificio tremendo se acopló bien con el piqui lo tenemos el chico de Valveri que son todavía chicos entre el pibe río 16 años lo tenemos Lucio Laurenti 16 años que está lesionado por eso no estuvo en cancha y bueno eso es importante también el aporte de gente joven hubo que hacer un trabajo nuevo este año manteniendo una base se incorporó Ferrero un jugador importantísimo en defensa con experiencia y ha jugado a otros niveles y bueno los chicos de Colonda que le han puesto el hombro al club y a este grupo vienen de Colonda a jugar gratis por el viático nada más y bueno eso te reconforta y lo que intentamos es jugar al fútbol después el resultado son cosas de fútbol mismo el resto de los resultados de la fecha de la liga galvense la pepita 2 Atlético Belgrano 0 Unión de Bernardo Yrigoyen 3 9 de Julio de Arocena 0 Barrio Oeste 1 Esportivo Arijón 1 Yrigoyense de Pueblo Yrigoyen 0 Santa Paula 1 hasta aquí las noticias de Canal 10 nosotros los invitamos a continuar con la programación del canal si no nos veremos mañana en el horario habitual de las 12.30 pasen ustedes muy buenos días de las 12.30